Son la señora más bonita que hay en Cuyo, son la señora y lo digo con paso. Por ser tan bella tú te llevas los honores, y sos el dulce labio de algunos cantores. Cuando te nombran unos ríen, otros lloran, otros se embriaran de alegría con razón. Y yo te siento muy cerquita de mi alma, y te llevo dentro de mi corazón. Voy a nombrar a mi amada, venga señor. ¡Así se hace! ¡Venga Cuyo! ¡Qué pena que no salió fuerte el grito Cuyano! ¡Vamos todos otra vez! ¡Ahora sí! En otros vagos no conocen mi Cuyana, la flor galana la que adorna mi región. Será que ellos la miran desde afuera, será que ellos no conocen su valor. Pero algún día será ella la que viaje por los caminos de tan noble y gran nación. Y la conozcan más de cerca a mi Cuyana, la que quiero y abrazo con brazo. ¡Vamos, vamos todos! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Crees que se habían ido? ¡Mierda! Jorjito Viña, yo te dejo el corazón, no será tanto pero sí con mucho amor. Quizás cansado por las muchas de las nochadas, pero cargado con esencia detonada. A los presentes yo te dejo el corazón, por ser tan creoso que el destino me dejó. Y mi garganta grita fuerte a cuatro. ¡Vamos todos! Somos Cuyano porque así lo quiso Dios. ¡Vamos todos! Voy a nombrar a mi amada, es la señora tonada. Voy a nombrar a mi amada, es la señora tonada. ¡Vamos todos! ¡Tona! ¡Vamos! ¡Vamos!